Bellanic S.A.S. en Envigado, Antioquia, Colombia. Aquí tenemos este otro modelo de Crispetera. No tiene el modelo tipo diamante, sino que es todo recto. Olla de 8 onzas. Este modelo viene con este carro. Ya mide unos 52 por 64 de bandeja a bandeja y la profundidad más ancha es de 31 centímetros. Ahora, ese mismo modelo, al colocarlo en este tipo de carro, tenemos que hacerle una adaptación porque este orificio es mucho más grande, mucho más ancho. Este modelo es 95 de bandeja a bandeja, 37 centímetros de profundidad y al colocar la Crispetera en este modelo de carro quedan 1.43. Botón, el agitador de la olla, olla con teflón y el calentador de la olla. Y los accesorios internamente. Próximamente estaremos haciendo, voy a hacer Crispetas en ese modelo para que usted vea, pero es básicamente lo mismo, olla de 8 onzas. Este es el comparto, el espacio para los insumos. Igual que este, este tiene su espacio aquí, este sí es con llave. Y este es diferente porque este tiene llantas en la parte de adelante y en la trasera, y la trasera es con aire. Ya este carro es mucho más de cuidado porque es solamente un empaque con un rin. Ya, a diferencia de este que se mueve. Pero en este carro hay que hacer una adaptación como, repito, porque este orificio es mucho más grande. La Crispetera aquí queda muy pequeña. Y vamos a ver qué le hacemos aquí para colocarla aquí. Vellanique SAS en Envigado, Antioquia, Colombia. Vellanique SAS en Envigado, Antioquia, Colombia. Aquí tenemos este otro modelo de Crispetera. No tiene el modelo tipo diamante, sino que es todo recto. Olla de 8 onzas. Este modelo viene con este carro. Ya, mide 1.52 por 64 de bandeja a bandeja. Y la profundidad más ancha es de 31 centímetros. Ahora, ese mismo modelo, al colocarlo en este tipo de carro, tenemos que hacerle una adaptación porque este orificio es mucho más grande, mucho más ancho. Este modelo es 95 de bandeja a bandeja, 37 centímetros de profundidad. Y al colocar la Crispetera en este modelo de carro, quedan 1.43. Botón, el agitador de la olla, olla con teflón y el calentador de la olla. Y los accesorios internamente. Próximamente estaremos haciendo, voy a hacer Crispetas en ese modelo para que usted vea, pero es básicamente lo mismo, olla de 8 onzas. Este es el espacio para los insumos, igual que este. Este tiene su espacio aquí, este sí es con llave. Y este es diferente porque este tiene llantas en la parte de adelante y en la trasera. Y la trasera es con aire. Ya este carro es mucho más de cuidado porque es solamente un empaque con un rin. Ya, a diferencia de este que se mueve. Pero en este carro hay que hacer una adaptación como, repito, porque este orificio es mucho más grande. La Crispetera aquí queda muy pequeña. Y vamos a ver qué le hacemos aquí para colocarla aquí. Beyanick SAS en Envigado, Antioquia, Colombia.